La iniciativa de ley que busca avalar el derecho al aborto ha provocado el total rechazo por parte de organizaciones de la sociedad civil. Organizaciones de la sociedad civil rechazaron toda intención de promover una iniciativa de ley que avale el aborto. La diputada que realiza las mesas de diálogo para el tratamiento de las víctimas de violencia sexual dijo que ese no es un tema que ya esté por sentado. Rechazamos rotundamente cualquier propuesta que pretenda la legalización del aborto en Guatemala, anunciando inescrupulosamente un atentado directo a la constitución política de la república que en su artículo 3 garantiza el derecho y protege el derecho de la vida desde la concepción. La evidencia médica y científica demuestra que en países que se ha legalizado el aborto, tales como México y España, ha incrementado el índice de mortalidad materna hasta por un 11%. Contrario a esto, Chile, un ejemplo de país donde no está legalizado el aborto bajo ninguna circunstancia, se ha posicionado en el continente americano como el país con el segundo índice menor en mortalidad materna. El problema es, tenemos miles de niñas embarazadas como resultado de una violación sexual, esas niñas están entre 8, 14 años, hay adolescentes menores de 17 y también hay mujeres que lo pueden decidir, sin embargo estamos enfocándonos en esa problemática y tenemos que encontrar la forma de apoyarles y una puede ser esa.